¿Cómo te sientes, Agustín? Ya me siento bien. Mala hierba nunca muere. Pues por poco y te matan. Sí, así es. Pero para su desgracia, no lograron lo que querían. Pues ya pasaron casi dos años desde que intentaron matarte. Dos años. Pero ¿sabes una cosa? Me voy a vengar. Te aseguro que me voy a vengar. Olvídate de la venganza. No vale la pena. Vámonos, comencemos una nueva vida. No valdrá la pena para ti, pero para mí sí. Pero ¿sabes una cosa? No te preocupes. Que muy pronto nos vamos a ir de aquí. Pues espero lo que me estás diciendo, que lo cumplas. Te lo voy a cumplir. ¡Hola! ¡Hola, Pancho! ¡Qué gusto en verte! ¿Bien? ¿Está clarita? Bien, bien, Pancho. Oye, ¿qué me cuentas de Tony? ¿Tony? Se fue de gira. ¿Cuándo? Pues ya hace tiempo, pero ya no regresa. ¿No sabes por qué se fue? No, se fue asustado con lo de Agustín. Sí, sí. Sí, entiendo. Oye, te encargo que cuando lo veas le digas que Clarita quiere hablar con él, por favor. Seguro que sí. Mira, en caso que lo veas, yo vivo en la esquina de allá. Le dices que me venga a ver, por favor. Ok, ahí estamos. Muy bien, Pancho. Ok. Gusto en verte otra vez. Igualmente, señorita. Hasta luego. Ok. Voy a salir. Todos los muchachos me están esperando. Agustín, pero tú me prometiste que nos íbamos a ir lejos de todo esto. Ya sé que te lo prometí. No me puedo ir. Tengo que vengarme de lo que me hicieron. ¿Por qué nunca me has dicho que él intentó matarte? ¿Por qué no? No es necesario que lo sepas. Confórmate con lo que te dije que nos vamos a ir de aquí. Deberías de confiar en mí. Pues ojalá que cuando te destigas no sea demasiado tarde. ¿Qué quieres decir con eso? Que en el negocio que andas metido, cualquier rata te pueden matar. Como si fuera tan fácil. Nadie me va a matar. No te preocupes. Si tú lo dices. Nos vemos después. No, no. No. ¿No? ¿Está tomando, está tomando? ¿Qué has pensado de lo que te dije anoche? ¿Otra vez con lo mismo, Claudia? Si tú bien sabes que no me puedo ir. No puedes o no quieres. ¿Cómo chingó un pinche borracho anoche? Mira, piensa lo que quieras, me da lo mismo. Es más, creo que mejor me voy. No quiero seguir discutiendo contigo. Claro, con eso lo arreglas todo. Pues sí, con eso lo arreglo todo y... Pinche viejo baboso. Oye, Agustín. Ahora que fuimos a dejarle la carga al zurdo, ¿a quién crees que miramos? Pues nomás con que no haya sido el diablo, todo está bien. No, al gordo, al compañero de Tony. Al gordo. Ese cabrón debe de saber dónde está la canelera. Pero si ya sabemos dónde trabaja. Sí, anda con la rebelión. Oye, Agustín. ¿Quieres que vayamos por él? Hasta la pregunta es necia. ¡Claro que me lo van a traer! Y cuanto antes, mejor. Vámonos, muchachos. Vámonos. Este cabrón me va a decir dónde está esa pinche vieja. ¡Claro que me ha dejado! ¡Claro que me ha tango contigo! ¡Camíname con la chistada! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está el pinche gordo usted! ¿Qué pasó? ¡Pinche bola de cebo! ¿Te acuerdas de mí? ¡Sí, señor Agustín! ¿Qué pasó? ¡Por favor! ¿Ahora me vas a decir dónde está Clarita? ¡Yo no sé nada! ¿Qué no sabes? ¡A ver, déjalo! ¡Déjale a memoria a este cabrón! ¡No! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Voy a hablar! ¿Así que los vas a decir dónde vive o no? ¡Sí, yo los voy a llevar! ¡Pero! ¡Es que tengo hambre! ¡No me pueden invitar algo! ¡Claro que te podemos invitar algo! ¿Qué te parece si los muchachos te invitan una madriza? ¡No, señor! ¡Eso no! ¡Entonces llévanos donde vive la Clarita! ¡Sí, yo los llevo! ¡Vámonos al calo! ¡Vámonos al calo! ¡Vámonos al calo! ¡Vámonos al calo! ¿Sabes qué? ¡Sí, yo voy a conseguir lo que tú nunca has querido conseguir! ¿Ok? ¡Y yo! ¡Yo! ¡Yo lo voy a encontrar! ¿Me entendiste? ¿Ok? ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Discúlpame! ¡No te despacho! Señorita Clarita, este, te vengo a enseñar mi camioneta nueva. Pancho, pero te acabo de mojar, Pancho. ¿Por qué no me avisaste que estabas ahí? Este, ¿por qué no vamos a dar la vuelta? ¡Vámonos! ¡Vamos a aclarar las nieves! Pancho, de verdad no puedo ahorita. ¡Discúlpame! ¡Por favor! Bueno, solamente porque te mojé, pero solamente por eso voy a acompañarte. Pero prométeme que ya no lo vas a volver a hacer. ¡Mira cómo te mojé! ¡Gracias! la camioneta gané la lotería está muy bonita le saqué la lotería mira atrás también como clarita qué pasó ¡Oh! ¡Auxilio, ¿qué hacemos con ella? ¡Ciérrala! ¡Ya,uxilio! ¿Se quiere echar un trago? ¡Ciérrala! ¡Déjeme salir! ¡Déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¿Qué pasó con el trago? ¡Déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¡Ya llegué! ¡Yujú! ¡Clarita, mija! ¿Dónde estás, mi amor? ¡Ya llegué, mija! ¡Clarita! ¡Clarita! ¡Ahí está, niña! ¡Mija, ¿dónde estás? No sabe para dónde se fue esta niña. ¡Clarita, mija! ¡Clarita! ¡Dios mío, esta niña, ¿dónde se metió? Seguramente se fue con alguna de sus amigas. Y es tarde. Sí. Ya ves, pinche gordo. ¿Qué te costaba cooperar con mi compa Agustín? La pobre canilera. Le van a dar como coladera. ¿Y qué tiene? Que te valga madre, ese no es tu problema. ¿Qué pasó? ¿Vos, Agustín? ¿Qué vamos a hacer con este pinche gordo? Ya, cabrón. Te voy a dejar ir. Pero más te vale que no abras ese pinche hocico. Porque soy capaz de hacerte carnitas, cabrón. ¡Órale, quíntate de aquí! Sí, señor. Sí, señor. Ojalá que a este cabrón no se le ocurra abrir el pinche hocico. No creo, Agustín. ¿Usted es un drago? Échamelo. No, ¿por qué? Sí, coraje. Salud, Agustín. Salud. Salud. ¿Qué esta madre que es? Hombre, olvidó el pinche pollo este gordo. Hasta con eso otra más. Salud, Agustín. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Déjeme ir! ¡Quiero ir! Así es, Mendoza. Tenemos que hacer una buena investigación con estos pinches mafiosos. Tenemos que echarles el guante. Perdón, comandante. Aquí está una señora que quiere hacer un reporte. Házmela pasarla ahora. Pásame. Señor comandante. Mi hija, mi hija no está en casa. Desde ayer no la veo. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Cuál es su nombre? Cleotilde. ¿Su apellido? Martínez. ¿Y el nombre de su hija? Clarita Martínez. ¿Desde cuándo no ve usted a su hija? Desde ayer, comandante. No sé, llegué a la casa y miré, miré muy raro porque, no sé, algo extraño, comandante. ¿Tiene novio ella? No, que yo sepa, no. Pero las muchachas de hoy, a ver, nada más en eso piensan, en novios. No sé. ¿Sospecha usted de alguien en particular? Pues, no. No, pero no. No, él no puede ser. A ver, dígame, dígame. Cualquier dato es importante, señora. Era un tipo que andaba detrás de ella hace mucho tiempo. Pero eso hace, hace mucho tiempo. Hace como unos dos años. ¿Cuál era su nombre? Ay, Dios mío, cómo sé que se llamaba. Creo que se llamaba Agustín. Agustín. Sí, Agustín. ¿Hace dos años? Sí, hace dos años. Pero, no. No, no puede ser. Yo creo que él está muerto. Bueno, cualquier dato es muy importante, como le dije. ¿A qué se dedicaba él anteriormente? Ay, no sé. Era un tipo muy raro. Es más, yo creo que hasta andaba en la mafia. Bueno, señora Clotilde. Con los datos que usted me ha proporcionado, empezaremos una investigación en 24 horas. Ay, Dios mío, pero ¿cómo es 24 horas? Comandante, por favor. ¿No ve que estoy desesperada? Le entiendo, señora, pero son requisitos de la ley. Ay, Dios mío, pero por eso le pagan a usted. Bueno, empezaremos a hacer una investigación, señora, lo más pronto posible. Y en cuanto tenga yo datos, le echo una llamada. Deme su número de teléfono. Es del área 562-323-2426. Muy bien. Ay, Dios mío, por favor, pero haga algo, por favor, haga algo. ¿Sí, comandante? Sí, cómo no, señora. Y gracias por todo. Y no deje de avisarme, por favor. Yo le llamo lo más pronto posible. Ay, nos vemos. Pobre mujer. Oye, ¿no tendrá alguna relación esto con los pinches mafiosos que andamos siguiendo? No estaría por demás hacer una investigación, comandante. Yo creo que tienes razón. Y ya ves, este hombre se dedicaba a la mafia también. Mira, Clarita, es mejor que de una vez te cases conmigo. ¿Para qué chingada es tanto de pedo? Te al diablo. ¿Ah, sí? Pues fíjate que la que te vas a ir al diablo eres tú, porque te vas a casar conmigo, quieras o no. ¿Por qué no sabes que nunca voy a casarme contigo? Nunca. Porque no te amo. ¡Amo a Tony! Pues para que sepas, tu querido Tony está muerto. ¡Yo lo maté! Pues para que sepas, tu querido Tony está muerto. Oye, Jao, ¿y por qué chingada es el alcohorto Agustín? Si para que lo quiere, ya le dijo lo que quería saber. ¿Quién va a querer mantener ese pinche gordo, mano? Se come una vaca entera. Agustín, fíjate que la mamá de la canelera, mano, nos puso el dedo con la policía. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Claro, si nosotros la vimos con nuestros propios ojos. Así que nos puso el dedo. Así mismo. Pues no se preocupen, que para todo es remedio. Claro. Oye, ¿qué chingado pensará hacer Agustín ahora? Pues qué irá a hacer, hermano. Partirle la madre a la pinche vieja. Oye, Jao, ¿qué tal aprovechando esta oportunidad que se fue Agustín? Dejemos a la vieja. Ni se te ocurra, hermano. Porque ese Agustín es capaz de mandarnos a matar a los dos juntos, hermano. Nos parte la madre a los dos. Clarita, mija, otra vez a oscuras. Me voy a prender la luz, ¿ok? Ay, mija, ya estaba bien preocupada. ¿Pero dónde te había metido, niña? ¿Te acuerdas de mí? Agustín. El mismo. Tú estás muerto. Esto es lo que tú pensabas. No, 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 no me mates, Agustín. Podemos hacer un trato. Podemos hacer un trato. ¡Cállate! Yo no hago tratos con ratas asquerosas. Te regalas, Clarita, llévatelas. Sí. ¡Cállate, cariperra! Oye, Mendoza, ¿te acuerdas de aquella señora Cleotilde, la güerita? La que vino a reportar a su hija extraviada. Cleotilde. Sí, comandante. Ahora recuerdo muy bien de ella. Pues las cosas se nos están poniendo peores. La acaban de encontrar muerta en su casa. Estos hijos de la chingada. Y para mí, ¿qué esto relaciona con el secuestro? Ellos tienen que ser. ¿Quiénes o otros, comandante? ¿Te acuerdas que ella hablaba de algunos mafiosos? De un tal Agustín. Sí, un tal Agustín. Vamos. Habrá que buscarlos. Vamos a trabajar. Acuérdense que no quiero pedos con el pícaro. Que todo salga bien. No hay pedo, mi pelún chido, compadre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quieto! ¡La policía! ¡Ole, al! ¡Aquí, para la chingada! ¡Vámonos! 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 ¡Dame tres para acá! ¿Cuántas quieres, güeyo? A ver, te mandas para acá, compadre. Oye, Relámpago. ¿Qué pasaría con el compa Agustín que no ha regresado? ¿No tendría problemas? No, no creo. Agustín sabe hacer muy bien sus jales. ¿Y qué pasaría con el hijado, compadre? Ese cabrón. Aprovechó ahora que Agustín no anda a sus negocios. Nos salió con unas pinches viejas. ¡Mierda, cabrón, este! Y vale más que regrese antes de que llegue Agustín, porque si no, se las va a ver con él. Ya saben que a Agustín no le gusta que salgan sin su permiso. A ver, veinte más, compadre. ¿Volvado o qué? No, yo no voy. Pues yo nomás por ver, no, ahí va, ahí está. A ver, ¿qué tiene usted, compadre? Más escaleras. Tres de hasta. Ni modo. La otra, compadre. Ahí está. ¿Dónde agarraron estos cabrones? ¡Se están hablando, cabrón! ¡Contesta! Son de la media, señor. ¿Y quién se las da? ¡El pícaro, jefe! Pues que seamos, comandante. ¿Los llevamos o los dejamos? No, nos los vamos a llevar a este par de cabrones. ¡Vámonos! ¡No, mi jefito! ¡No, chale, mi jefe! Vaya hasta que llegas. ¿Pensé que ya te hayas olvidado de mí? Pues ya lo ves que no. ¿Y qué pensaste de lo que te dije? Precisamente eso vengo a hablar contigo. Ya cobré parte de mi venganza. Solo me hace falta hacer sufrir un poco más a esa perra. ¿De quién chingados hablas? Discúlpame. No me hagas caso. Creo que ya no sé ni lo que digo. Con que de una mujer se trata. Está bien pendejo si cree que me va a engañar. Ah, qué caray, hombre. Así es que... ¿Crees que no hay ninguna relación con ese Agustín? Con la gente que agarramos anoche. Ninguna relación, comandante, con ese tal Agustín. Ah, qué caray, hombre. De todos modos, déjalos en la noche. Los dejas libres por la mañana. Está bien, comandante. Ya pronto te voy a agarrar, Agustín. Ya pronto. Este Agustín no tiene para cuándo. Si no se decide, que se quede con su pinche venganza. Ya sé qué voy a hacer. Salud, salud. Quiero que se me vayan. Y busquen a ese pinche gordo. Está bien, Agustín. Como tú digas. En un abril y cerrar de ojos, te lo traemos. Eso espero. Está bien. Vámonos por ese con la señal. Vámonos. Seguramente ese pinche panzón fue el del chisme. Pero vas a ver, cabrón. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces qué, Clarita? ¿Ya está lista para que nos casemos? ¿Sabes qué? No voy a casarme contigo hasta que no hable con mi madre. No voy a casarme contigo hasta que no hable con mi madre. No voy a casarme contigo hasta que no hable con mi madre. Pues nada, Kike, Clarita y yo nos queremos casar. Sí, sí, ya se convenció. Pues ella quiere que usted esté presente y pues yo no me puedo negar. No, ella no puede hablar con usted porque está un poco ocupada. Sí, cómo no. Está bueno, señora. Pues ya diste. Ya hablé con tu mamá. Pues ¿sabes qué? No voy a casarme contigo hasta que no vea a mi madre. Mira, Clarita, yo creo que ya estuvo bueno. Si así te vas a poner, lo voy a hacer de otra manera. ¡Suscríbete al canal! Oye, compa, ¿dónde chingados se va a meter ese gordo que nos fuimos a encontrar? Pues sabrá Dios, man. Lo que te digo es que tenemos que encontrarlo. Porque si no, se nos va a armar con el compa Agustín. ¿Qué pasó? ¿Vas a estar hablando de mí? No, 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 ¿cómo qué? ¿Ejado? Dígame. Ahora sí quiero que vayan por el cura. Ah, chingados. ¿A poco ya se le hizo? Pues eso parece. Eso es que bueno. Así que vayan por ese cabón de la sotana. Claro, ahorita los harán eso. A ver, ¿cuál es tu nombre? Este, Pancho. ¿Pancho qué? Francisco Bolas. ¿Y qué es lo que te trae por esta oficina? Mira, comandante, yo no soy chismoso, pero hay unos mafiosos que agarraron la canelera. ¿La qué? La canelera, clarita. ¿Clarita? Sí. Y además agarraron a mi pollo. Ay, Panchito, tan machito que te ves. No, 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 es un pollito, es mi amigo. Oh. Y este, son peligrosos. Tienen cuernos de chivo, y de vaca, y de toro. ¿Y de güey no? Ese Agustín es un güey, me quiso golpear. Agustín. Sí. Tengo miedo por la clarita, y tienen de la blanca, y de la verde. ¿Te dieron? No, señor, yo no le pongo. ¿Y qué es lo que traes allí? Un pinche humoco. No, señor. Mira, Panchito, de todas las pendejadas que me has dicho, hay dos cosas muy buenas aquí. ¿Puedes retirarte? ¿Puedo agarrar unos dulces? Seguro, Panchito. Gracias. ¿A qué, Panchito? Sin querer, me estás poniendo en la puerta. ¿Bueno? ¿Compa, Agustín? Sí. Sí, ¿qué pasa? Mire, pues fíjese que curita no hace casamientos a domicilio, oiga. Mira, hijado, déjalo de mi cuenta. Mándame el relámpago para que me acompañe. Ándale, pues. Luego lo mire, Pancho Agustín. Hasta luego. Bye. Así que no casas a domicilio. O ya lo veremos, pinche curita. O ya lo veremos, pinche curita. Yohannes, pinche curita. ¡Válenle! Hermanos, estamos convidados para unir este matrimonio al señor Agustín y a la señorita Clarita. Si hay alguien que tenga algún impedimento, que hable hoy o que calle para siempre. ¡Ya, padre! ¡Al carajo con sermones! ¡Vamos al grano! Señor Agustín, ¿acepta por esposa a la señorita Clarita? Sí, padre. Acepto. Señorita Clarita, ¿acepta por esposo al señor Agustín? Señorita Clarita, ¿acepta por esposo al señor Agustín? Por favor, señorita Clarita, ¿acepta por esposo al señor Agustín? Señorita Clarita, por favor, ¿acepta por esposo al señor Agustín? ¡Alto, policía! ¡No se mueva ni un cabrón! ¡No te muevas porque te la parto la madre! ¡No te muevas, cabrón! ¡Porque te la parto! ¡No te muevas, cabrón! ¡Porque te la parto! ¡No te muevas, cabrón! ¡Porque te la parto! ¡No te muevas, cabrón! ¡No te muevas, cabrón! ¡No te muevas, cabrón! ¡No te muevas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!